De cara a las justas regionales, la selección de fútbol femenino se alista para su participación y por ende dejar en alto el nombre del municipio, por opósito que según sus deportistas deben hacer grandes sacrificios. El compromiso por hacer una buena presentación en Buenaventura en las justas departamentales a efectuarse en el mes de junio, ese es uno de los objetivos de la selección de fútbol femenino de Tuluá. Una gran ventaja en especial la selección de fútbol de salón, que tenemos niñas que han representado al municipio en Selección Valle y niñas que vienen de procesos anteriores. ¿Qué procesos hay por corregir del año pasado? Son muchos, en especial la disponibilidad de las niñas para los entrenamientos, ya que ellas tienen muchos compromisos a nivel académico, a nivel laboral y en especial a nivel familiar. De cara a estas justas, las jugadoras son conscientes del gran reto en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Pues primero hay que pensar en las eliminatorias, porque ese es el camino hacia la meta que sean los departamentales. Pues el profesor lo que ahorita nos exige es mucho compromiso, porque necesita que seamos muy comprometidas para que así el equipo funcione. Que siempre asistamos a los entrenamientos, la puntualidad ante todo, la responsabilidad, el sacrificio que tenemos que tener a sí misma y pues con las demás compañeras para alcanzar la meta que este año nos hemos propuesto. Por eso día a día las deportistas entrenan fuertemente para lograr las metas trazadas por el entrenador para este año. Sí, claro, Tuluáes ha sido fortaleza en fútbol de salón tanto masculino como femenino. Un deporte de mucha actitud, donde no solamente nos estamos formando como deportistas y no como personas integrales, porque puede ser profesor acá, además de guiarnos en el deporte, pues también nos está formando como personas. Son 16 jugadoras que actualmente conforman esta selección y para las justas departamentales serán 12 deportistas.